DRAGON KID Renació de AAA y que en lado independiente fue conocido como Astrolux Es buscado con 3 y solamente fueron 2 segundos Así estamos viendo DRAGON KID de la Ciudad de México Claro que si enfrentándose con la joven promesa Aquí en la arena Roberto Paz DRAGON KID Y ve nomás como se están dando con todo sobre este enfrentamiento Una lucha muy al estilo Strom Style Y mientras tanto vemos la rapidez y agilidad que se cargan ambos Este DRAGON KID Que ha pasado por muchos luchadores que dio Israel Bale Mientras tanto recordar que ha sido perteneciente a empresas como ASIPIDOLI en Guajara El hombre que ha estado en la 3 de Estelar AAA El hombre que ha estado en la López Mateos En la NESA En San Juan Patitlán Este hombre que pues ha demostrado que puede estar en carteles Con luchadores de peso completo Israel Bale Y mientras tanto brinca por encima de su oponente Oye cuidado atención porque vemos directamente como está llegando con todo El nuestro El del arena Roberto Paz Atacando rápidamente Cazando a su oponente Esas patadas en cascada que le acaba de dar Y atención Cuidado cuidado porque está amenazando con volar Y ahora si este hombre va a volar Va a volar inmediatamente Y sale escapullidamente Oye cuidado con los de la primera fila Atención Dragon Kid de la arena Roberto Paz Oye sabemos del talento de Dragon Kid De aquí de la Perla Tapatía Sabemos que es un luchador Muy rápido Muy aéreo Domina Está intentando dominar el estilo Strom Style El estilo único Es un muchacho que apenas lleva poco poco tiempo Sabemos también de las capacidades de los nuevos talentos Como Albatros Junior Sigma Sin embargo hoy por hoy Esperemos verlo más seguido a Dragon Kid Y sobre todo Que pueda salir de la arena Roberto Paz Y mientras tanto estamos viendo como la persecución se está dando Entre este multiverso Cuidado con los extranjeros Cuidado con los gabachos Porque ve nomás como ya esta lucha Ya se está tornando algo más extremo Casi le saca el hot dog de la salchicha Pero mientras tanto Vamos a ver que va a pasar Como al nuevo Dragon Kid Está tratando de llevar con esa persecución Israel Bala Alrededor de la arena Roberto Paz Y vemos ahora si como Le suelta ese manotazo directamente Pobrecito con la doña Ahora si No le come su licuado Cuidado, cuidado Porque está arrasando con todo El nuestro El Dragon Kid de la arena Roberto Paz Ahora si está tomando este muchachón Como tú lo comentas Ya lo hemos visto en la arena López Mateo En la arena Nesa También En la San Juan Patitlán Oye la verdad Grandes sorpresas Diferentes caminos Diferentes caminos Casi el mismo talento Diferentes oportunidades Claro que sí Y cuidado Porque ve Como se está resistiendo Como se están dando con todo Muejos Daniels Y ahí estamos viendo el nuestro Defendiendo la casa Atacando No se queda atrás el muchachón Y por este lado Estamos viendo Como Mauricio Que no está impartiendo justicia Ya se está metiendo a la lucha Uno Dos Y casi Casi Tres Muejos Daniels Por un instante Se va a acabar esta lucha A ese Mauricio Me da ganas de poner una cinta atrás Y real Bala Porque se está partiendo cada rato Ahora si Un culo de boca Para que se pegue bien Pero que dices compañero Bueno la verdad Eso Mauricio Como siempre Como tú lo dices Luna llena En cada lucha Que se sube Ese muchachón Que mejor Comprale un fajo Y con eso se resuelve Pero el petardo Ve nomás Como le está Preguntando Que si se rinde O no se rinde Con esa llave Es el brazo Y mientras tanto Vamos a ver Como lo sigue Ve nomás Como ya le está sacando Al cuadrilátero Compañero La persecución Otra vez Con los del gabacho Otra vez Con los extranjeros Cuidado con los De la primera fila Al parecer Dragon Kid De la ciudad de México Se está quedando Un poco atrás Al parecer Dragon Kid De la ciudad de México Está No está recibiendo El apoyo Que se merece Recordando Que es el foráneo Recordando Que es el que viene Afuera Hoy por hoy No se encuentra En su tierra Se encuentra aquí En Guadalajara Jalisco Y viento Vamos a ver Como el dragón kit Sigue golpeando A otro dragón kit Y el bala Y yo me equivoqué Diciendo que era Mauricio Era el mismo petardo Creo que es terrible Ahora Pues pensar que era petardo Ay no me gusta Así que déjale Pero vamos a ver Como el nuevo dragon kit En contra de dragon kit El nuevo dragon kit Preparado Abajo del cuadrilátero Algo Unas sillas Para tratar de culminar Esta lucha Y atención Y atención cuidado Porque ve nomás Como ya se le está subiendo Castigándolo ahí Metiéndole presión Duramente El petardo Le dice que lo suelte Suéltalo muchachón Dragon kit Viendo un poco Las acciones Pensando la manera De como poder castigar Para poder llevarse La victoria Sobre esta noche Ve nomás Como ya lo está Teniendo ahí En las cuerdas Bueno Daniels Prepárate Porque ahí Lo está preparando Para poder llevar Al juego de cuerdas Y mientras tanto Llevar al juego de cuerdas Trata de imponerse Lo trata de llevar Por la tercera cuerda Por encima Dragon kit Hace lo mismo Trata de jugarse Ahí ambos hombres En el filo cuadrilátero Están a punta Caer el vacío Y recordar Que en ese vacío Hay unas sillas Abajo del cuadrilátero Y pueden caer Terriblemente Lastimados Cuidado Porque se encuentran ahí En el filo Del cuadrilátero Se encuentran amenazándose Pegándose duramente Codazo tras codazo Raquetazo Tras raquetazo Ve nomás Como se está defendiendo Con todo Dragon kit De la ciudad de México Que no viene Esta noche De paseo No viene a jugar Sino a demostrar El todo Por el todo Demostrando Quien es el mejor Dragon kit Si el de la ciudad de México O el de Guadalajara El nuestro Cuidado Porque se está Metiendo al cuadrilátero Le da esa patada Patada barridora Y ve nomás Como tan solo Le llega con esas patadas Y lo saca Lo baja al cuadrilátero Y Dragon kit De triple A Ahora si Este hombre Está listo para volar Está listo para despegar El hombre Que últimamente Lo vemos localmente En la San Juan Medietá Ahora si Brinca A ver si A su oponente Que buena agilidad Le pegó El camarofo Con la silla En las rodillas Y le pega Ahora si Tremenda silla En la cabeza El sillazo Cuidado Porque le acaba De volver El favor Ahora si Que lo deja Ahí Bastante Y bastante Se está Tambaliendo El dolor Cuidado Atención Porque está Tomando La velocidad Rápidamente Y sale Entre segunda Y tercera Como bala De cañón Saliendo Saliendo Como flecha Como cupón El cuadrilátero Impresionante Los vuelos Sabía que esto Iba a llegar Hasta la pared Hasta el aficionado Subió las patas Subió los pies El hombre dijo Ahora si abro Ahora si abro Ahora si voy a abrir Las piernas Mientras tanto Las abrió Después de que llegó Con un tope Pero que tope Que tope Tope suicida Ahora si El público Se está El público Se está Llegando con todo El susto Cuidado Y ahora si Este sillazo Que le acaba de dar Le acaba de tremendo Si ya es el croncheo Que el nuevo dragón Kid de la san juan Pantitlán Acaba de hacer Mientras tanto Vemos ahora si Este dragón Kid Está tratando Reingresar Reincorporarse Porque sabemos Que el conteo Del nuevo De nuevo petardo Puede ser letal En cavar Esta lucha Y mientras tanto Dice Quítate A la chonga Por allá Le va a dar Un tremendo Cacaray Cuidado Con la porra Ndeo Porque ahora si Si emborracho No hay No hay lucha Papá Y así Estamos viendo Tremendo Tremenda Filomena Que la acaba De conectar Ahí en todo El rostro Y dragon Kid De san juan Pantitlán De la ciudad De México Le está demostrando Como se hacen Las cosas En la ciudad De México Y ahora si Vemos como El nuevo dragon Kid Está tratando De llevar Allí Cuidado Con los aficionados Cuidado Con los de la Primera Tercera Y segunda Fila Atención Nuevo Daniel Porque el orden De los factores No altera No alteran El producto Muy bajos Danes Al cielo Estamos viendo Como le está pegando Y cuidadito Que vemos Dragon Kid De la Roberto Paz Está siendo Masacrado Siendo golpeado Duramente Señala la cámara Dragon Kid Vemos la impresión De presionar Duramente Parece que Está picoteando Nuevamente Contra la frente Este Dragon Kid Me salió Medio extrema Real bala Este hombre Se quiere ir Pues a otro estilo Creo que este hombre No le queda Descontento Ni satisfecho Que sea un mano a mano Lo quiere llevar Pues nada más y menos A otro diseño Que es mucho extrema Cuidado Porque ahora si Este hombre Viene arrasando Con todo Viene a demostrar Como se hacen Las cosas En su casa Al parecer Rápidamente Llegando con Esa patada Impresionante Lo que acabamos de ver Pasa por este túnel Llegando con Ese salto Se queda ahí Perplejo Lo está tomando Con esas tijeras Con ese estilo Suyo Por parte de Dragon Kid Pero atención Porque con ese dedito Le dicen No, no, no Pero que bello Que bello Lo que acabamos de ver Vemos ahora Así como Está su segunda Y tercera cuerda El hombre Salta Busca las pinzas Se lleva a Dragon Kid Hacia el fuego Cuadrátero Y el hombre Está listo para despegar Está buscando los motores Déjate llevar por allá Se come ahora si El tremendo guamazo Que le cabe dar Hasta sonó Hasta San Jacinto Pobre Ahora si Que le estacas Ahora si que le cabe dar Las estacas Que le está dando Ahora si Cuéntale petardo Uno Dos Y Casi Casi se acabó Esta lucha Esta contienda Estamos viendo Una lucha En donde Está Muy Pero muy Complicado Me he quedado Sin palabras Sobre esta noche No sé Quién podría Llevarse a la victoria Si el de nosotros El de Guadalajara Jalisco O el de la Ciudad de México Dragon Kid Este multiverso Que se está llevando Aquí en la arena Roberto Paz En la cuna De los independientes Pero cuidado Porque le está diciendo Al petardo Que le cuente Rápido Que se tome Su complejo B El B12 Para poder estar Bien pila Sobre esta noche Que le cuente Que le cuente Rápido Y ahora si Sobre esta lucha Hace el juego de cuerda Rápidamente Lo acaba de engañar Llega con esa patada En todo el rostro Ahora si El nuestro El de casa Dragon Kid De la arena Roberto Paz Se pone a las pilas Llegando con esas tijeras Y sorprendiéndose Al público Y viendo más Mejos Danes Como lo está atacando Lo está atacando Vemos como Lo suelta una y otra vez Esa patada Que le acaba de fulminar Mientras tanto El raquetazo Que se están yendo Ahora si Con el toma y daca Toma y daca Defendiendo la bandera De NUG Y la bandera De AAA O la bandera Independiente De la Ciudad de México CDMX En contra de Guadalajara Que enganche Le acaba de llevar Ahora si Esto me huele A la culminación De esta lucha No se me hagan Ni de los deseos Y de los horóscopos Pero si soy tu guapo Está cargando rápidamente Mejos Danes Ahora si Atención Porque ve nomás Como lo está sosteniendo Esa patada De cabrito Que le acaba de dar Oye Ve Que tremenda Filomena Que le acaba de conectar Este duelo Está al tú por tú Este duelo Está al parejo Vemos Sorpresas Sobre esta noche Contraataques Respuestas concretas En ningún momento Ni uno del otro Se deja Muy bien Mientras tanto Vemos como Resortea Pero vemos como La sombra Que es Spanish Fly Acaba de llevar El nuevo Dragon Kid En un G Uno Dos Y dos No, no ¿Qué está pasando? El nuevo petardo Me recuerda a alguien Pero no sé quién En el bala Oye Me recuerda A un tío Que llega a tener De tan lento Lo tuvieron que mandar A dormir compañero Pero ahora sí Me van Joss Danes Sobre esta noche Estamos viendo Como Dragon Kid El de la ciudad El de la ciudad De México Está intentando Hacer lo imposible Posible Para poder Llevarse la victoria Mientras que por otro lado Vemos a Dragon Kid El nuestro El de casa Que está haciendo El máximo esfuerzo Sobre esta noche Para poder defender La perla tapatía Para poder defender La arena Roberto Paz La cuna De los independientes Tomando la ventaja Una vez más Sorprendiendo A su contrincante Me quedo sin palabras Compañero Mortal hacia atrás Cayendo Cuidado Con los de la primera Segunda y tercera fila Casi llegando Al graderío Ahora sí El público gritando Esto es lucha Esos aficionados Se sintieron al chorrito Chirrín Chirrín Pero mientras tanto Vemos como se trata De llevar por allá Con ese tremendo Golpes Dragon Kid Inmediatamente No envió la sombra Al amor Mientras tanto Vemos como la patada Que le acaba de dar Ahora sí Dragon Kid Está inspirado independientemente Busca ahora sí Ambos cuerpos Hicieron a X 1, 2, 3 El conteo Llegó hasta 3 Compañero Así lo estamos viendo Fácil Y rápido El conteo Llegó hasta 3 Al parecer Dragon Kid De la Ciudad de México Vio la oportunidad La tomó La aprovechó Sobre esta noche Y así se está Llevando la victoria Al parecer El nuestro Del de casa Se lleva la derrota Pero qué más La derrota Es un gran maestro Y vemos ahora sí Cómo debe haber terminado De esta manera El único hombre en pie Lo termina esta lucha Y Dragon Kid Vino ahora sí A acabar con el de la Lujer De esta noche Y saber que Pues el mismo Dragon Kid La Roberto Paz No pudo hacer nada De terminar con esta contienda No podemos escuchar inmediatamente El hombre tiene palabras Congregadas Y reacción Pues de esta noche Y parece que el público Se lo agradece Tendiendo de dinero Dando entender que su boleto Vale más Que lo que han pagado En esta entrada La Roberto Paz En esta gran entrada Compañero Estamos al pendiente De los micrófonos Muchísimas gracias A las personas Que nos están acompañando Que están al pendiente De todos los videos Que subimos A través de Lucha Libre Salgo 11 Ahora sí Estamos viendo Que se están acercándose Al micrófono Mejor Daniel Escuchemos las palabras De Dragon Kid A ver, a ver A ver Así me gusta venir De regreso Hoy con mi gente De la Roberto Paz ¿Cómo está la banda Que viene a ver La verdadera Lucha Libre? Es un gusto Regresar Aquí Y enfrentarme Este tipo de talentos Hoy El multiverso Te demostré Que sigues siendo La copia De la copia Tu padre Siempre va a ser Dragon Kid Triple A Si o no gente Pero sé reconocer Cabrón Que tienes huevos De esta gente Me gusta enfrentarme Por eso Esta gente Está reconociendo Con dinero Esta lucha Muchas gracias Roberto Paz Por ustedes Que pagan un boleto Me vengo a partir La madre Sea con quien sea Y arriba Y arriba Antes que nada, gracias a Roberto Paz, que se dieron cita de asistir hoy. De corazón, muchas gracias, porque yo sé todos los sacrificios que hacen por venir aquí. Gracias. Y Drago Kid, o Astrolux, como quiera que te llames, porque de todos modos viste que este chamaco está muy joven, pero tiene un chingo de huevos. Yo te foto para ti y a quien sea. Para que me tomen foto. ¡Arriba la roberta! ¡Arriba la roberta! ¡Arriba la roberta! ¡Escucha, escucha! Escucha, gente. Tú dices tener muchos huevos, que para hablar te faltan hace muchos, cabrón. Y yo te voy a decir una cosa, enfrente de esta gente. Si tanta hambre me tienes, una caída más. ¡Déjame, cabrón! ¡Otra caída! ¿Qué dice el público? ¡Otra caída! 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 Astrolux te daría otra caída. Pero te digo algo. Como vienes vestido, te voy a traer una naranja para que me la sigas pelando. ¡Otra caída! más, para demostrarte que te puedo ganar, nomás tuviste suerte ¿por qué? porque yo vengo mareado, nomás por eso las oportunidades son hoy, pero no mañana cuando quieras, enfrentate a lo mejor del talento independiente porque hoy vengo a Guadalajara a partirte tu madre ven justo, ven ven, ven vamos a dejarlo aquí wey ya vio y ahí toca el colegimiento ya el rival que tiene el colegio con la revancha el colegio de los colegios para el colegio de los colegios para el colegio de los colegios hola que tal ya puedes ser miembro de lucha libre es muy fácil y sencillo ingresar a nuestro canal de youtube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale ahí elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de lucha libre selegonce pero a ver mijos espera explícame porque hay dos paquetes explícame bien por favor no te preocupes yo te explico tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos acceso anticipados a videos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes sé parte del canal de Teleconte nos encontramos con Dragon Kid al parecer te enfrentas hoy al luchador de la arena de la segunda patitlan animo a Dragon Kid y parece que se da una tremenda lucha sobre el reino fíjate que sí hoy en el multiverso la arena de Roberto Paz el nebulo que lo hizo posible pero mira te voy a decir algo Dragon Kid a tu luz ya sé que dijiste que lloraba la copia o no sé qué nada que ver poquito yo soy The Best Seven yo soy el mejor yo soy el corazón de Rebelde estaré muy joven pero aún así te parto tu mano hoy tuviste suerte ya para la obra vas a ver que como te dije te voy a traer una naranja para que me la sigas pelando oye que mal hemos visto un Dragon Kid que ha tratado de crecer aquí en la arena Roberto Paz y llevar representando pues la bandera de NWG pues que más en unos cuantos meses o el año que viene que más te veremos por allá hasta posibilidades de que se vuelvan a topar Dragon Kid contra Dragon Kid pues en un lugar pues más cercano pues si mira si me lo vuelvo a topar o no va a ser una gran lucha como la que vivieron hoy pero aún así estoy representando mi bandera la NWG y soy el estandarte de la NWG siempre NWG y verás de que si me lo topo del otro lado igual le voy a traer una naranja ya está agresando dos palabras para la lucha libre selecón fíjate muchas gracias a selec a todos los medios que vienen a darnos el impulso a nosotros los jóvenes talentos queremos pecar aquí en Guadalajara por otras puertas del mundo de corazón muchas gracias y fíjense que vienen cosas grandes así que no se pierdan desde PCV Rebel Hand Dragon Kid Amigos les hablan con tiburón más tapateo el tiburón GDL nomás para invitarles que vengan y prueben esta rica hamburguesa pídenla como tiburón GDL donde más en el asadero de Don Hugo que se encuentra al costado de la arena GDL vengan y pruébenla voy a hacer hey que tal a toda mi gente este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL y que vayan y prueben esta hermosura mi gente hamburguesa pantera de occidente la comida de los campeones ya lo saben mi gente mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL así que vayan y conozcan la comida de los campeones hey que trance mi gente los saludos son mi estreno llevo este video para invitarlos a que asistan con mis carnales del asadero que más comida muy variada muy rica y muy sabrosa y barata no te lo puedes perder y en esta ocasión el hot dog estruendoso que más no te lo puedes perder a un lado de la arena GDL no hay pierde donde los luchadores y los campeones comemos buenas noches mi gente hermosa de aquí de la arena GDL los invitamos al asadero aprobó esta delicia miren nada más denominado el Misa para las personas que les guste todo lo bueno bueno el buen paladar hablando bien los invitamos aquí a un costado de su arena GDL vengan a probarlo esta noche nos encontramos con Dragon King al parecer vemos que nos enfrentas ahora pues al mismo Dragon King de la arena Roberto Paz al parecer el público pues sale muy contento de la excelente lucha que acaban de ver pues en esta misma noche claro estoy muy contento por regresar una vez más aquí a la Roberto Paz que mejor con este encuentro llamado Multiverso hoy te demostré cabrón que sigue siendo la copia de la copia el original el mejor hoy por hoy Dragon King AAA que más un Dragon King más activo que nada te vimos últimamente pues en The King Phantom en la arena San Juan Patitlán donde presentaste al mismo guerrero místico y retándose un mano a mano claro yo estoy buscando retos y gracias a todas las promotoras que se dan cita y me llevan a luchar a esas arenas eso quiere decir que mi trabajo habla por sí mismo gracias a toda la gente que cree en mí porque yo por ustedes doy el alma porque me gusta yo nací para luchar demostrando siempre pues el nombre de Dragon King y que más que pues que tiene la calidad a donde vas y donde te presentas y que más un Dragon King pues donde lo veamos próximamente claro próximamente estaremos dando de qué hablar por parte de la República ustedes me han visto que he representado México por todo por todo el mundo y que mejor con estas sorpresas que se vienen gracias por su apoyo y una vez más por venir a Guadalajara estas luchas me dan para sacar el potencial que traigo adentro Dragon King los saluda porque vamos por la victoria sin miedo al acaso gracias gracias hola que tal ya puedes ser miembro de Lucha Libre Seleconce es muy fácil y sencillo ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale ahí elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o Paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de Lucha Libre Seleconce pero a ver mijos espera explícame porque hay dos paquetes explícame bien por favor no te preocupes yo te explico tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos acceso anticipados a videos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes se parte del canal de Telecontext de Telecontext de Telecontext de Telecontext